Este es un avance a lo que tendremos esta noche en Más Noticias. Piden desechar medicamentos caducos en contenedores especiales. Más Noticias recibe el Premio al Mérito Ambiental y Forestal. Diputados analizan solicitud de desafuero para Renato Tronco. Sesionó en Fortín el Comité de Blindaje Córdoba. Lo espero con todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias.